Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenido a la sintonía de AgroRadio. Estamos en el 103.0 del Dial de la FM. Recuerda que somos la emisora líder de la agricultura aquí, en la provincia de Almería. Siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación vamos a hablar de quién es el jefe. Tenemos al otro lado del teléfono Ana Estrada, que es coordinadora estatal de la asociación ¿Quién es el jefe? Muy buenos días, Ana. Buenos días, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión hablar con vosotros y con todos los oyentes. Bueno, pues dime quién es el jefe. Ay, ¿quién es el jefe? Pues el jefe eres tú, soy yo y somos todos, porque al final, al fin de cuentas, todos consumimos. Y con este nombre lo que queremos precisamente es reivindicar el poder que tenemos como consumidores para cambiar las cosas. Y entre otras, la cadena alimentaria. ¿Por qué no? Pues, ¿dónde arranca esta asociación? Pues, esta, bueno, más que esta asociación, la filosofía de quién es el jefe de conseguir el poder activo de los consumidores para una remuneración justa y para la transparencia de la cadena alimentaria, surge en Francia a finales del año 2016 a raíz de una gran crisis láctea donde los ganaderos estaban quitando la vida literalmente. Cada dos días se suicidaba un ganadero francés porque no podía hacer frente a todos los gastos y todos los costes que tenía y llegaban a situaciones límites. Y así nace la idea de cómo consumidores poder apoyar a los productores a través de una remuneración justa y de la movilización de los consumidores. La idea se llega aquí a España a finales del año 2018 y los primeros productos los sacamos al mercado en el año 2019. Así que arranca desde un grupito también de consumidores como yo a la cabeza, que, bueno, mi padre era agricultor y entonces esta necesidad de luchar por una remuneración justa me viene en la sangre y arrancamos a finales del año 2018-2019 con mucha ilusión por hacer cambiar las cosas. Que al productor, al agricultor, pescador, ganadero le pagan fatal, eso lo tenemos claro. Y esta asociación lo que intenta es darle la vuelta, ¿correcto, Ana? Correcto. Aquí lo que buscamos es que ya el precio no se ponga de arriba hacia abajo, es decir, desde la distribución y que se le dé lo que quede al productor, sino hacerlo al contrario, hablar con los productores y decir, a ver, cuánto cuesta producir un litro de leche, cuánto cuesta producir un kilo de naranja. Y a partir de ahí, a través de unos cuestionarios que hacemos en la página web, podemos votar el precio final del producto. Parece muy complicado, pero es muy sencillo. Al final es cuántos céntimos te hace falta por litro de leche para tener una remuneración justa. Y como consumidores, ¿dónde queremos que vaya nuestro dinero? A través de unas encuestas muy sencillas de ciertas preguntas que colocamos en la página web. Y así tenemos un producto con unos criterios votados por los consumidores y con un precio también votado por los consumidores. ¿Qué productos tenéis ya en esta asociación? ¿Quién es el jefe? Pues ya están a la venta, en gran distribución, la leche, los huevos y el aceite de oliva. Y próximamente, las naranjas y la miel. ¿Cómo pueden distinguir los oyentes el producto vuestro en el lineal? Pues mira, son productos muy llamativos, con muchos colores, donde aparece literalmente la frase, esta leche remunera al ganadero a un precio justo, o este aceite remunera al agricultor a un precio justo, o estos huevos han sido votados por nosotros los consumidores. Son los únicos que van a encontrar así en los lineales. Los huevos son de color rosa y azul, la leche azul, roja y verde, y el aceite de oliva es verde. Y llama mucho la atención también porque el precio está marcado, son los únicos productos que dentro de un gran lineal de una tienda grande de Carrefour van a ver con el precio marcado en el envase. Y esto es para facilitar la transparencia, porque si os metéis en la página web, la marcaolosconsumidores.es, podéis ver cuántos céntimos de ese precio final van a cada parte. Cuántos céntimos van a los ganaderos, cuántos céntimos van a los agricultores, cuántos céntimos van, iba a decir para el IVA, pero bueno, el IVA esto ya ha cambiado, o cuántos céntimos van para la industria y la distribución. Oye Ana, ¿cuánta gente contáis ya en vuestras filas? Bueno, pues como consumidores que compran los productos, este mes de diciembre hemos vendido más de 200.000 unidades de producto, estamos muy contentos. Y como en las redes sociales tenemos también miles de personas que apoyan la iniciativa y a través de la página web invito a todo el mundo que se dé de alta como socio de la iniciativa, porque bueno, van a recibir todas las noticias y van a poder participar, porque la idea, José Antonio, es que todo lo que sucede en esa iniciativa lo decidimos de forma colectiva. Entonces, todo el mundo que nos esté escuchando puede hacerse socio de forma gratuita a través de la web labarcalosconsumidores.es y participar en las siguientes votaciones. ¿Qué cosas votamos? Pues los aumentos, ahora que vemos que hay mucha fluctuación en los precios, pues estamos votando el aumento del precio de los productos, preguntamos si queréis que se aumente el precio o no y cómo lo pueden hacer, visitas a los agricultores, conocemos todo lo que hay detrás del producto con total transparencia. ¿Sois vosotros mismos, Ana, los que os encargáis de todo? Visitar al agricultor, distribuir, ¿lo hacéis todo vosotros? Bueno, colaboramos con cooperativas, que son las que se encargan de elaborar el producto, por ejemplo, la leche. Pues la leche, la cooperativa, se encarga de recoger toda la leche, envasar la leche con la marca de los consumidores y de hacer la logística. Y al final... Eso está todo explicado en la web, así que si alguien tiene más dudas, como no me da tiempo de contarlo todo, pues te invito a que lo lean con detenimiento. Al final, Ana, que estáis consiguiendo que el productor y el consumidor sean los protagonistas de esta cadena. Exacto. O sea, lo que queremos es la equidad. Es decir, todo el mundo es importante dentro, todos los actores son relevantes dentro de la cadena alimentaria. Necesitamos a la distribución para que lleguen los productos cerca de casa. Necesitamos a la industria para que elabore y transforme los productos. Necesitamos a los agricultores y nosotros como consumidores también somos necesarios dentro de la cadena alimentaria porque si no, no existiría. Y lo que buscamos es darle el lugar que merece a cada uno de estos actores con la colaboración directa de productores y consumidores que hasta hace muy poco no tenían el peso que deberían de tener. ¿Estáis notando una muy buena respuesta? Estamos, vemos que es un desafío, José Antonio, te lo digo sinceramente porque no es fácil que al final explicamos algo muy novedoso, ¿no? Ahora mismo la gente que nos está escuchando está pensando, pero ¿cómo que nosotros los consumidores podemos votar el precio del producto? ¿Sabes? No lo entienden de primeras. Luego, una vez que ya conoce la iniciativa, la gente que se une, se une para siempre. Porque somos los únicos productos que están creados de forma colaborativa y que pueden tener total garantía sobre dónde va nuestro dinero, ¿no? Entonces sí que la gente que se une son para toda la vida, pero nos está costando tener visibilidad porque al final, José Antonio, dentro de la industria también estamos diciendo, eh, podemos funcionar de otra forma. A la gran distribución también le estamos diciendo el precio final. Es que fíjate lo que te estoy contando. Nosotros los consumidores elegimos el precio al que Carrefour, el Corte Inglés, Mercadona, tiene que vender el producto. Claro, es algo, es algo totalmente inaudito, ¿no? Y entonces cuesta muchísimo que esta filosofía sea aceptada y que sea impulsada. Pero desde luego seguimos creciendo con ilusión, con ganas y creemos que más gente apuesta por esta forma de hacer las cosas que nos parece que tiene mucho más sentido. Ninguna revolución cuando empieza es entendida. Y vos habéis empezado una revolución. Yo estoy segura de que esto, vamos, de que va a tener mucho éxito. Ya lo estamos notando. Cada mes son mayores las ventas. Necesitamos que más gente la apoye, que los oyentes que nos estén escuchando le dé la curiosidad por buscar a ver quiénes somos y cómo se pueden unir. Y que más personas y profesionales como tú, José Antonio, nos invitéis a contar lo que hacemos porque soy totalmente necesario. Pues Ana Estrada, coordinadora estatal de Adivina quién es el jefe, porque el jefe no se sabe quién es. Así que te damos muchas gracias, Ana, por haber contado con nosotros para decirnos cuál es el proyecto. Y por lo menos a mí me has convencido y creo que es un proyecto bonito. Y ojalá lo llevéis a buen puerto. Pues contamos contigo, José Antonio, entre las filas. Muchísimas gracias. Ya saben que si así lo desean pueden seguir la información que aquí acontece en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido ha estado Miguel Ángel Santiago. Al micrófono este que te habla José Antonio Escobosa y Obregat. Una hora y estamos de vuelta con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.